Vengo de un pueblo pequeño, la música es mi idioma, la lucha, mi canción Por el camino difícil, rodeado de cordura, buscando una razón La historia del mundo, la escribe el que gana, exceso de orgullo que nunca se acaba El aire que sopla, la luz que se apaga, la gente muy loca, la vida es sagrada No ocupen el caparazón No ocupen el caparazón No ocupen el caparazón No ocupen el caparazón Gente del barrio que está ya cansada, de todo el que miente en ciudad capital El sueño de un niño desde lo que quiere, sin que alguien le diga lo que hay que soñar La historia del mundo, la escribe el que gana, exceso de orgullo que nunca se acaba El aire que sopla, la luz que se apaga, la gente muy loca, la vida es sagrada No ocupen el caparazón 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 No ocupen No ocupen el caparazón